El Centro de Desarrollo Étnico El Centro de Desarrollo Étnico Y volver de repente a mirarnos todos y a construirnos todos como humanidad realmente Entonces no es gratis, todos los afrodescendientes hemos trabajado en ese proceso En el caso por ejemplo de los judíos, de la nación judía, ellos fueron víctimas del holocausto Pero solamente los afrodescendientes y los africanos han sido víctimas del apartheid En los Estados Unidos con las leyes de segregación y luego en Sudáfrica ¿Hay alguna otra nación que haya sufrido un apartheid? Sabes que no solamente somos víctimas del apartheid O sea, tenemos la duda de la esclavitud, del esclavismo Es peor, es más antiguo y sobre eso no hemos sido resarcidos O sea, las naciones, como en nuestro caso, como en el caso del Perú Ha habido un perdón histórico hacia la comunidad afrodescendiente, hacia el pueblo afrodescendiente Pero no ha habido resarcimiento por el esclavismo Entonces hay más, hay cosas más duras que le debe la humanidad a toda la afrodescendencia Que solo el apartheid, como en el caso de Sudáfrica ¿No? Y en el Perú, ¿cómo ustedes desde el centro, desde el CEDED Evalúan la condición de los peruanos afrodescendientes? En condición de pobreza, todavía en condición marginal Víctima de la discriminación racial Creo que una de las cosas más terribles que nos puede pasar que es el endorracismo ¿Cómo es esto el endorracismo? Que un negro no valora, un afrodescendiente no valora a tu afrodescendiente Un varón afrodescendiente no reconoce a una mujer afrodescendiente como su padre Y viceversa Creo que todavía las mujeres, y de repente estoy siendo subjetiva en este punto de vista Todavía las mujeres esperamos tener de pareja un afrodescendiente Pero no creo que nuestros hermanos afrodescendientes esperen ser parejas nuestras Y eso sí es un efecto duro del endorracismo Del racismo en primer término y del endorracismo en segundo lugar Estamos en su subconsciente y lo vivimos de manera tan natural Que suponemos que lo natural es no verte en tu pareja negra Si no verte en cualquier otra persona Tú comentabas una cosa muy interesante respecto de los estereotipos O sea, peruano afrodescendiente, canta, músico o deportista Sí, y mujer baila O mujer bailamos, cantamos, hacemos En el mejor de los estereotipos Claro, claro El más saludable ¿No es cierto? El que nos ha permitido muchas veces reivindicarnos Como colectivo, como ciudadanía Dado que son de las pocas rutas que tenemos para movilizarnos y ascendernos Muchos de nosotros sí hemos usado esas rutas para crecer Claro, incluso en la música, ¿no? Claro, pero por supuesto En el aporte musical Pero eso es en el aporte musical Claro Pero por ejemplo, yo recuerdo mucho Que justamente en Tede Perú en la década de los 70 Estaban Nicomé de Santa Cruz y Victoria de Santa Cruz Así es Que no solamente hicieron un aporte musical Sino también a la poesía, a la literatura, ¿no? En el sentido de recoger toda esta tradición Pero ya, no más Es que claro También cuando somos aceptados Pues parte de los prejuicios son ¿Quién es un negro bueno? Porque los negros malos, que somos contestatarios No entramos Entonces eso también tiene que ver Por eso te decía hace un momento En el mejor de los estereotipos Las rutas serán la música y el deporte Y la lista es bien larga por ese lado ¿Y qué hace el CD? Porque no solamente está el CD Está Francisco Congo, perdón Lundu Varias ONGs que trabajan ¿Cuál es la labor que desarrollan ustedes? Bueno, felizmente para estos tiempos Hemos decidido organizarnos No hay otra forma de salir de la situación En que te encuentras Si no es a través de la organización Entonces sí tenemos organizaciones Para todas las actividades y quehaceres Eso es bueno Eso es excelente Porque el que no encuentra el registro aquí Que no se encuentra reconocido Aquí va a encontrar otro sitio donde Pero siempre va a encontrar un espacio Donde desarrollarse Nosotros en particular Trabajamos con cuatro ejes puntuales Trabajamos la interculturalidad Trabajamos el género Trabajamos desde la interculturalidad Trabajamos educación Y trabajamos ciudadanía y derechos humanos Esos son nuestros asuntos Con los cuales nos encontramos ahora Involucrados Y creemos que Lo que hacemos Se basan en las rutas indispensables Para saltar de las condiciones En las que vivimos No hay censo No hay números Mientras no hay números No hay política que nos ayude Pero nosotros levantamos Dado que pertenecemos a la misma realidad Podemos levantar estudios Y validar nuestros estudios Con la propia gente Y estimamos que nuestra población En el mejor o peor de los casos Está entre el 5 y 8% De la población peruana Y entonces Consideramos que salir De la condición de pobreza De extrema pobreza En que buena parte De nuestra población se encuentra Es solo a través de estas rutas Educar a la gente Pero no educar a la gente Solo en la lectura y escritura Sino en la construcción de su identidad En la construcción de su personalidad En la validación de sus derechos ¿No? Siempre nos caracterizamos Por ser muy bullo Negro tenías que ser ¿No? Cuando uno se molesta Se indigna Porque ha sido violentado Bueno, siempre se saca Se saca a reducir ese tema racial ¿No? También el que es indio El que es cholo Ah, no Pero sí O sea, cuando te molestas Lo primero que sale Es lo que tu piel dice Eso debe ser Eso es parte pues De la herencia colonial ¿No? De la herencia Sí, sí Va con nosotros Eso es social Es cultural Va con nosotros En la actualidad Por ejemplo En nuestro congreso De la república Es paradójico Las congresistas afrodescendientes Cecilia Tahit Senado Uribe Chiván Y Moyano Todas mujeres Todas mujeres Y además exitosas No solo en el deporte Sino en la política Porque muchas de ellas Han sido reelegidas ¿Cómo Cecilia Tahit? ¿No? ¿También ellas contribuyen? ¿Están ustedes en contacto? ¿Cómo ves la evaluación? Porque tienes cuatro representantes políticas Ya, algo que no terminé de decirte hace un momento La educación no solamente es aprender a elegir Sino desarrollar identidad Y desarrollar identidad significa reconocerte Como parte de un colectivo Al que perteneces Desde tus ancestros Hasta tu futuro O sea, no es solo que vengo de mis abuelos Sino que mis hijos también son Mis nietos también, espero que sean Entonces Si la reconocemos En la medida de que Pertenecen al mismo colectivo nuestro Pero yo voy a ser Voy a criticarlo con mi comentario ¿Va a ser crítica? Crítica Vamos a tomarlo así Voy a hacer crítica con mi comentario Pero creo que No vienen de un proceso de formación Como afrodescendientes ¿No? Creo que se reconocen En su familia Pero ya hace falta Buen rato que saltemos de allí A la colectividad ¿No? La agresión Está en la calle La agresión Que nos impide incluso Fortalecernos al interior Está afuera Y hace falta que nos construyamos colectivamente Bueno ya Entonces ya quedará esa tarea Habrá que Sí, sí, sí Hay los que nacemos Hay los que nos hacemos Hay los que nos encontramos Muy bien Muchas gracias por haber participado Gracias por la conversación Bien amigos El próximo sábado Tendremos un programa muy interesante Sobre la Corte Penal Internacional Con dos expertos Y como siempre Un hombre y una mujer Para respetar la igualdad de género Y si tienen alguna duda o comentario Comuníquense a nuestro correo electrónico Tus-Derechos Arroba TVPeru.gob.p O a nuestro Facebook Tus-Derechos-TVPeru Y como siempre A las once de la mañana Por TV Perú Mucho más que verte ¡Suscríbete al canal!